La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en pleno votará el día de hoy una resolución impulsada por Cuba sobre la necesidad de ponerle fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Washington a la isla. Como lo viene haciendo cada año y por más de dos décadas, la Asamblea General de la ONU estudia a esta hora el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. La decisión que se tome será trascendental debido a que será el primer pronunciamiento de la ONU desde el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Norteamérica este año. La Asamblea, integrada por 193 estados miembros de las Naciones Unidas, votará una resolución impulsada por el gobierno de Raúl Castro sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Washington. El texto preparado por las autoridades de La Habana acoge con beneplácito el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de América y reconoce la voluntad expresada por Obama de trabajar por la eliminación del bloqueo a la isla. Aunque Barack Obama ha solicitado al Congreso de los Estados Unidos el levantamiento del embargo, uno de los puntos de interés en la ONU es la postura de la alegación estadounidense en la votación de hoy. El problema no es que el ordenamiento cubano dificulte la aplicación de estas medidas y tenga que ser modificado para facilitarlo, como algunos funcionarios estadounidenses han declarado. El problema es la existencia implacable y sistémica del bloqueo. No debemos confundir la realidad con los deseos ni con las expresiones de buena voluntad. En asuntos como estos solo puede juzgarse a partir de los hechos. Otros representantes de países miembros de la ONU se pronunciaron al respecto. El brutal bloqueo contra Cuba ha pretendido fundamentalmente doblegar la firme determinación del pueblo cubano de construir una patria libre y soberana. Nos preocupa el recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo, así como la creciente persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba. Este bloqueo, distinguidas delegadas y delegados, afecta la cooperación internacional, afecta la salud y la alimentación, afecta la educación y la cultura en Cuba, afecta su comercio exterior, afecta la inversión extranjera. También tiene afectaciones financieras y bancarias, afecta la posibilidad de desarrollo en el turismo, en el transporte, la aeronáutica civil y demás áreas de la industria cubana. Como en años anteriores, el documento urge a tomar en el plazo más breve posible medidas para derogar o dejar sin efecto leyes como las que establecen el embargo estadounidense a Cuba. Hace un año, la solicitud de levantar el bloqueo a Cuba obtuvo un apoyo de 188 países y solo dos votos en contra, el de Estados Unidos e Israel.